Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos al taller de electropicios Mirad lo que me ha llegado Tengo que decir que no es mío O sea, me lo han prestado, mi cuñado lo ha comprado Y me lo ha prestado Xiaomi M1A1 Global Version Pero, mirad Se trata de la edición especial de color rojo Así que vamos a abrirlo, vamos a presentar Y vamos a ver que es lo que nos trae la caja Y bueno, como sabéis Poco a poco iré también subiendo Pues lo que son pruebas Tanto de foto y vídeo En las redes sociales, en el canal Como también, por supuesto Pruebas de rendimiento en juegos Y mi review o análisis personal Bueno, se me está juntando el trabajo Últimamente casi no lo he terminado Con el BQ Aquaris V Tenía el LG V30 por hacer Que ya ha empezado con las pruebas Y ahora me encuentro con este Xiaomi M1A1 Que le tenía muchas ganas, la verdad Vamos a abrir, vamos a abrir A ver cómo es este color rojo Y aquí lo tenemos Madre mía, qué bonito se está viendo ya Wow Rojo, metalizado Precioso Precioso, todo hay que decirlo Este teléfono de Xiaomi Que está muy cotizado Porque es un teléfono Que viene con Android Stock Como ya sabéis Y que bueno Tenemos que decir que la gente Que ya lo ha podido probar Pues está muy conforme Les gusta mucho El funcionamiento Y todo en general Mira, viene aquí abajo Con un protector A ver si puedo sacarlo Sí, un protector De pantalla Con la gamuza Quizás esto es algo De la página de Gearbest Os pasare el enlace En la descripción De este teléfono Aquí abajo tenemos la llave Para sacar el slot Y aquí dentro Nos vamos a encontrar Por este lado Papelillos Y por el lado de arriba Vamos a ver Pues debe de estar Cargador y cable Efectivamente Nada más No viene con auriculares Cargador A ver ¿Qué pone ahí? No pone nada de carga rápida Y nada Pero bueno Yo creo que sí Que era carga rápida Y USB tipo C Vale Pues esto es el unboxing Vamos a encenderlo Y poco más que hablar Nada más que De lo bonito que es ¿Verdad? Es un teléfono Con un diseño Muy muy bonito El rojo Es espectacular Tengo que reconocer Que es Muy chulo Mira Android One Es guapísimo Es muy muy bonito Un color muy exclusivo Bueno Solo habría que configurarlo Como veis Botones retroiluminados Cámara delantera Y sensores En su lado izquierdo Tenemos el slot Para las nano SIM Vamos a ver Sensor de huellas Doble cámara trasera Con doble flash LED Aquí tenemos el logo De Android One En vistas A que tiene Android Stock Botones Power Volumen más Y volumen menos Parte de arriba Sensor Infrarrojos Algo muy muy Importante Para el precio Del que estamos hablando Que es En torno a 180 euros Como digo Os pondré el enlace En la descripción Y podréis comprar A través de Jarves Este teléfono Que los tiene En un precio Muy muy competitivo Este Xiaomi Mi A1 Cuenta con una pantalla 5.5 pulgadas En esta versión 64 gigas De memoria interna Más 4 de RAM 3000 miliamperios Snapdragon 625 Pantalla 5.5 pulgadas Cámara delantera De 5 megapíxel Y trasera Doble De 12 megapíxel Además Tenemos 2X De zoom óptico Que se notará Se notará sin duda A la hora de los vídeos Y fotos Este teléfono Está muy bien precio Mirad Sin ningún tipo de oferta Ya aparece por debajo De los 200 euros En Jarves Este ha salido Por 180 euros Aproximadamente Hablando de la versión Especial O la edición especial Roja Y 4 gigas 64 De la versión global Y bueno Ya solamente Nos va a faltar Como sabéis Hacer las pruebas Que os acabo de decir Y en siguientes vídeos Os iré comentando Que me está apareciendo Y compartiendo Los vídeos De pruebas Cámara delantera Trasera Y prueba de juegos Y bueno chicos Pues nada Aquí dejo el unboxing Y primer encendido Solo queda configurar Y demás Espero que estéis atentos A los demás vídeos Del canal Y bueno Espero vuestro like Y nos vemos En un siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.